En esos días hay que bailar el pum pum, señoritas, a bailar el pum pum, vámonos de arriba, el pum pum, vámonos. El pum pum tiene esa niña y a esa niña quiero yo, cuando pasa por mi lado y me enseña el bombón, mueve la cintura para arriba y para abajo, ella solo quiere que le coma el gato. ¡Ajá! ¡Bum! ¡Ajá! ¡Bum! Pum 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!